Creo que toda esta potencia queer y del colectivo LGTB, etcétera, etcétera, hoy por hoy viene con una potencia que yo creo que va también de la mano del movimiento feminista. Yo creo que entre ambas se entrecruzan, se atraviesan y también se potencian. Y digo esto porque considero que hoy está más representado el movimiento con la lucha de las compañeras trans, trans, travestis, transexuales, porque ellas yo creo que son ahora la punta de lanza necesaria para esta modificación o transformación de la sociedad, esta transformación de lo binario. Lo que me quedó en claro es esta emergencia para defendernos, protegernos con la inteligencia y con los cuerpos en actividad plena de este plan, de este sistema neoliberal que justamente viene a oprimir y viene a destruir. Entonces es hora que nosotros como cuerpos protagónicos nos estemos alzando.